Muy buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos. Quería consultarle sobre este proyecto que envió el Ejecutivo, este préstamo que están solicitando por la emergencia eléctrica e hídrica. ¿Cómo ve las posibilidades de poder aprobarlo la semana que viene? Bueno, la verdad que esta iniciativa tiene la particularidad de que contiene una autorización de un crédito, de un endeudamiento, de un empréstito, y para eso necesitamos una mayoría calificada. Es decir, la Constitución Provincial prevé que para este tipo de leyes se necesita el acompañamiento de dos terceras partes de los miembros de la legislatura. Es decir, necesitamos 22. La verdad que venimos de alguna manera dialogando, buscando los consensos necesarios. Yo quiero resaltar que es un pedido del Ejecutivo justamente por el déficit que aproximadamente en un 30% nos viene haciendo falta la distribución energética en nuestra provincia. Antes, en nuestra provincia, de alguna manera, la empresa de Agreco era quien también nos brindaba y nos prestaba servicio en la generación y en la distribución de la energía y con una decisión política de no prestar más servicio en nuestra provincia, nosotros estamos en una insuficiencia, en un déficit de un 30% aproximadamente. Eso significa, hablando mal y pronto, que necesitamos salir a contratar otro Agreco para que podamos evitar en el mes de diciembre, enero, febrero, marzo, cuando las altas temperaturas de nuestra provincia realmente superan los 45 grados, vamos a estar en un problema en muchas ciudades importantes de nuestra provincia en donde serían posibles cortes metódicos entre 6, 7 y 8 horas en cada localidad. Ante esa situación tenemos algunos condimentos que hacen de que sea realmente muy importante y un tema de todos los chaqueños para tratar que tiene que ser justamente la preocupación que todos los chaqueños estamos teniendo con este tema. Sin lugar a dudas. En ese sentido, nosotros apelamos a la empatía de poder llegar a tener los diputados de la oposición para acompañar esta situación que realmente puede ser muy compleja y una situación realmente caótica, preocupante realmente para todos los chaqueños cuando el calor empiece a golpear en nuestro Chaco. Yo quiero agregar el plus que hace referencia, que son dos cuestiones. Una, el director de la empresa, el presidente, mejor dicho, el doctor José Di Soletti, claramente nos explicó que necesitamos alrededor de 45 días para que una empresa o más se instale y podamos de alguna manera mejorar la calidad y el servicio y cubrir este déficit del aproximadamente que estamos padeciendo hoy los chaqueños. Esto tiene que estar instalado y en marcha a más tardar en el mes de noviembre. Entonces, eso, más la salida por allí mediática reclamando de alguna manera una obediencia debida a su diputado, el exmandatario, el exgobernador de la provincia, hizo que de alguna manera los diálogos y el consenso, de alguna manera, al menos, le hagamos un paréntesis. Creo que nos quedan varias sesiones todavía para tener este tiempo y que estamos trabajando en eso y buscaremos los consensos necesarios. La conformación de la legislatura indica hoy que somos 15 diputados oficialistas. Es decir, necesitamos 7, el número de 7 diputados de la oposición para que nos acompañen y podamos conseguir los 22 para empezar a solucionar este tema que es tan importante para todos los chaqueños. En realidad lo que necesitan son 5, porque 2 vienen votando con ustedes todas las semanas, así que prácticamente son 5 lo que necesitan. Lo que yo quería consultarle era si están trabajando en esta idea de poder persuadir de la gravedad de la situación como para que la oposición o algunos legisladores de la oposición se convenzan de un tema que es de Estado realmente y que hay que solucionarlo, ¿no? Sin lugar a duda. Yo creo que, por eso yo señalaba y apelo a la sensibilidad, a la empatía, yo creo que los diputados de la oposición también son dirigentes políticos y que pueden relacionarse con los medios, con ustedes, pero fundamentalmente con muchos vecinos a lo largo y a lo ancho de la provincia y que de alguna manera le están reclamando que revean esta situación porque esto no es una cuestión ideológica partidaria, muy por el contrario. Esto es un tema transversal que afecta a todos los chaqueños. Sin lugar a dudas. Lazarini, usted había dicho que se necesitan 45 días para la instalación, pero conseguir un crédito es una cuestión de muchísimo tiempo, ¿eh? No, sin lugar a dudas. A ver, lo que nosotros estamos reclamando con buscar la sanción de esta iniciativa tiene que ver justamente con la autorización. Es decir, hay una crisis energética en muchos países del mundo. No es la excepción la Argentina y no es la excepción nuestra provincia en menor escala y nosotros tenemos que salir a realizar las contrataciones y pagar y paliar todo el gasto muy oneroso, por cierto, que significa justamente contratar una empresa que nos pueda brindar ese servicio. Hay gestiones ya de avanzada con el Poder Ejecutivo. El gobernador de la provincia realmente está muy abocado a esta situación y por supuesto que el Ministerio de Infraestructura, el ingeniero Hugo Domínguez, por supuesto que también con todo su equipo, el presidente de Sechef, el presidente de Samet también, abocado a esta situación, en lo que puedan ir avanzando para que, de conseguir el consenso necesario y que esta iniciativa pueda ser ley, pero fundamentalmente mejorar a los chaqueños para la época de altas temperaturas que golpean en nuestro Chaco, rápidamente lo van a poder llevar adelante sin lugar a dudas. Pero estamos con ese condimento, con esa presión del tiempo también por la fecha en la que estamos en esta parte del año. Bien. Lazzarini, por otro lado, lo que quería consultarle era si el lunes hay posibilidad de que se trate este proyecto. Mirá, yo claramente decía recién, don Pedro, de que es un proyecto de ley que requiere los dos tercios. Si están dadas las condiciones y las circunstancias para que podamos avanzar es porque tenemos los dos tercios y podemos tratarlo sobre tabla. Inclusive es un tema fundamental de todos los chaqueños. Estamos trabajando en eso. Realmente nos decimos por allí afuera de cámaras y cuando nos comunicamos con otros legisladores y demás, estamos en una comisión permanente y en un diálogo permanente. Yo creo y trabajo desde el optimismo que vamos a llegar al final y al transitar de este debate logrando el consenso necesario para beneficiar a los chaqueños. Yo entiendo y vuelvo a resaltar esto, que considero que tiene que prevalecer, que tiene que haber una madurez política, que tiene que haber un entendimiento, una comprensión, una empatía de parte de los diputados de la oposición para poder darle una herramienta tan importante, en este caso al gobernador y a los presidentes de dichos entes, para que podamos solucionar y trabajar en consecuencia en este tiempo que nos queda. Sebastián Lazzarini, le agradezco mucho este contacto con Ciudad Televisión y con Radio Ciudad. Muy amable que tenga usted. Muy buenas tardes. El agradecido soy yo, don Pedro, por permitir llegar a muchos hogares, que finalizando sus actividades cotidianas de todos los días, la un día viernes, y que están prendidos a su sintonía, me permite llegar con esta información tan importante para todos los chaqueños. Muy amable, muchas gracias. Le mando un gran abrazo y un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.